En este lugar, escenario de la lucha por la independencia, nos congregamos mujeres dispuestas a continuar con el movimiento transformador. Nos congregamos amas de casa, mujeres trabajadoras del campo y la ciudad, profesionistas, artesanas, educadoras, maestras, intelectuales, deportistas. Nos reunimos como sociedad organizada. Hoy, como ayer, no dudamos en abrir las puertas de nuestros hogares, abrir nuestros corazones y nuestras conciencias para impulsar a una mujer que representa los valores históricos de la lucha libertaria para dirigir los destinos de la nación mexicana. Las mujeres de Cuauhtla y el Estado de Morelos manifestamos a la nación que no tenemos duda de que Claudia Cheyban es la mujer indicada. Las ciudadanas y ciudadanos aquí reunidos como sociedad expresamos nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestro trabajo comprometido a Claudia Cheyban para que sea la primera mujer presidenta de México. ¡Viva Claudia! ¡Viva Claudia presidenta! ¡Viva Cuauhtla! ¡Viva Morelos! ¡Viva México!